Bueno, también es una buena noticia, efectivamente en la primera jornada de Fitur no solamente presentamos la realidad virtual y la experiencia inmersiva de nuestra Semana Santa que también tenemos ya la oportunidad de disfrutar con las gafas 3D de realidad virtual de nuestra Semana Santa tendrán precisamente un dispositivo de alta tecnología todas las cofradías desde ya para que cualquier visitante pueda disfrutar de esa experiencia en cualquier momento del año sino que también en la jornada de ayer cerramos la gala de los soles Repsol que es el acontecimiento a nivel gastronómico más importante de España que se haya celebrado hasta la fecha en San Sebastián y en Alicante este año se va a celebrar en Cartagena, será el 4 de marzo con una gala y una entrega de premios que nos va a permitir reunir a los 300 cocineros y empresarios más importantes y de mayor prestigio a nivel nacional en Cartagena para hablar de la experiencia gastronómica, para hablar de nuestro caldero, de nuestro asiático de nuestra hueva, de nuestra mojama, de nuestros productos naturales y hablar de lo bien que se están haciendo las cosas también en Cartagena en cuanto a la experiencia gastronómica, que es un producto cada vez más cuidado de mayor calidad dentro de nuestro plan estratégico Vamos a presentar la gala de los soles Repsol una de las galas más importantes a nivel mundial en lo que tiene que ver con la gastronomía se va a celebrar en la región de Murcia, concretamente en Cartagena el próximo mes de marzo desde la región de Murcia, desde Cartagena, con esa gala de los soles Repsol vamos a transmitir al resto del mundo como también desde la gastronomía se hace más turismo y se hace más región porque si el año pasado les decíamos precisamente que la gastronomía ya era el segundo elemento más demandado por los turistas este año ya podemos decir que está prácticamente equiparado con el sol y la playa que es uno de los principales atractivos de nuestra región en aquellas demandas de los turistas ¡Gracias!